No está solo, ahí está cerca, puede ser, ahí está Y ahí lo tiene, para que les tire un alfombro roja Andreas Uy, ese americano está bien Sigue manejando la pelota, pegadita al pie Buena chance ¡Sáquelo! ¡Sáquelo, hijueputa! ¡Eh! ¡Ay, que no hago un gol en esta mierda, guevón! ¡Este equipo acostumbrado a los oficiales a dos, a los juegos de ataque Eso es lo que están consiguiendo, es mucho ataque y goles, que es lo más importante Boja vez Boja vez, sí, eso sirve Quedan 10 minutos por jugar, escucharon, 10 minutos ¡Eh!